La chichicua no es buena Mi loco, esa chichicua está nueva Lo que pasa es que me brisa Me irá amarillo Esa chichicua no vuela porque es otra gente No te apures más temido No tengo una idea Amiguito Métame el motor para volar a esta chichicua por favor Que no quiere volar ¿Pero cómo hace mi motor? ¿Cómo hace? Como que te lo prestes ¿Cómo hace? Es un rato amiguito para volar a esta chichicua Lo que no quiere volar es que no hay brisa Por favor amiguito Te voy a dar dos mentas ¿Dos mentas? Sí, dos mentas Dame tres Está bien, tres mentas ¿Y por qué te estoy pidiendo? Tres mentas Es ahí mismo Es para volar a esta chichicua 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 Yo te voy a dar dos mentas Además te voy a dar cinco mentas Sí, mira su rayón A la goma O con la goma tiene un lobito Está bien, está bien Yo te voy a traer de una vez Te estoy diciendo Tranquilo maestro Te estoy diciendo Tranquilo maestro que esta chichicua Está volando ya Estamos volando casi casi ya Ahora si voy a volar ¡Vamos!